En todos los hospitales se están trabajando para concientizar a las personas la importancia de la detección temprana mediante la mamografía. La idea es estudiar a todas las mujeres entre 50 a 69 años con una mamografía por lo menos cada dos años. Durante la pandemia no se estuvieron haciendo estos controles, se estuvieron simplemente haciendo estudios a aquellas personas que presentaban síntomas y ahora tenemos que retomar esta práctica de hacer estudios a todas estas mujeres. También en algunos casos se hacen mamografías a varones porque el 1% de los varones desarrolla cáncer de mama. En nuestra provincia el cáncer de mama es el primero en mortalidad en mujeres. Por eso es tan importante la detección temprana. No existe una vacuna que nos inmunice contra el cáncer. Por eso cuanto más rápido podamos detectarlo, mejor. No hablamos de lucha contra el cáncer de mama porque lucha nos da la idea de una pelea y esta es en realidad una pelea muy dispareja porque uno puede, digamos, concluir que si no se recupera y finalmente fallece, no lucho es lo suficiente. Y en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es poner en que nos controlemos, podamos detectar de manera precoz el cáncer y podamos ingresar a realizar todos los estudios correspondientes y el tratamiento correspondiente. En el Hospital SATIC implementamos desde el año pasado una actividad que es la navegación en cáncer de mama y la navegación es justamente el acompañamiento de todas las mujeres que tienen estudios sospechosos, o sea, no solamente a las mujeres que tienen cáncer, sino a las mujeres que ya tienen estudios sospechosos durante toda la continuidad de sus estudios. ¿Por qué se lo llama navegación? Porque así como un remolcador ingresa al puerto, a los barcos de gran envergadura, el navegador acompaña durante todo el proceso de los estudios al paciente y trata de solucionar los problemas que podrían interferir en la continuidad del tratamiento.